Ahora le toca al agua, aumenta hasta un 470%. Sí, escuchó bien. La empresa estatal Aguas Bonaerenses, APSA, dio a conocer el nuevo cuadro tarifario para el servicio de agua potable y cloacas, donde se observa un aumento del 140% que será abonado en las facturas que venzan desde el 1 de junio, debido a la unificación dispuesta por la empresa en los rangos de consumo del 1 al 4 en una única categoría a la que le asignan un valor de 19 módulos por mes. El incremento, como ya quedó dicho, será del 470%. Gracias. Gracias por ver el video.